Santiago Abascal fue a Argentina, fue el único político que fue a Argentina junto con el rey, a respaldar la toma de posesión de Javier Milei y dio una entrevista al diario Clarín. Y en esa entrevista comentó literalmente que habrá un día en que la gente querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Entre otras cosas, la entrevista trató de mucho, pero ese fragmento descontextualizado llamó mucho la atención, tanto de los periódicos argentinos como, sobre todo, de la prensa española y, ¿por qué no?, de los políticos españoles. Y si quieres saber qué es lo que opino desde un punto de vista psicológico acerca de estas declaraciones y del revuelo que se ha montado, te invito a que veas este vídeo. Venga. Antes de iniciar, vamos a entrar en contexto. Esta es la entrevista que le ha dado Diario Clarín, Santiago Abascal, líder de Vox. El modo en que Javier Milei ha dado la batalla cultural y política contra la izquierda ha sido muy importante y tenemos toda la entrevista aquí, si no la has leído. No voy a entrar dentro del detalle de la entrevista, pero sí quiero comentar ese fragmento porque es lo que más ha llamado la atención de la gente en España, ¿no? Y tanto del Partido Popular que se ha desmarcado como, por supuesto, del gobierno y de mucha prensa, ¿no? Yo al principio, sinceramente, cuando escuché que esto había sido dicho en una entrevista a un diario y que esa entrevista no estaba, no había sido grabada, no era una entrevista, digamos, audiovisual, sino que había sido reportado por el diario Clarín, yo pensé que, bueno, algo tuvieran que ver los periodistas, le habrán hecho la cama a Santiago Abascal, se ha ido a un periódico que de alguna manera quiso ponerle la evidencia y sacó esto, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención que Santiago Abascal aprovechó, precisamente, en su cuenta de X y colgó el fragmento del podcast de la respuesta, es decir, que sí, la entrevista fue grabada, fue grabada en audio y Santiago Abascal pudo colgar ese fragmento. Y la verdad que ese fragmento, bueno, no cambia mucho los hechos. Santiago Abascal dijo lo que dijo, ¿vale? Y tanto es así que después el diario Clarín publica esta noticia, amplio rechazo en España a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista con Clarín. Diario Clarín, pero fíjate aquí, lo tildan de ultraderechista. El ultraderechista había dicho a este diario que habrá un momento, palabras textuales, en el que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Desde el propio Pedro Sánchez hasta el líder del PP, Núñez Fejo, repudiaron los comentarios. ¿Qué es lo que opino acerca de esto? Que Santiago Abascal se ha equivocado tan sencilla y llanamente, hay que decir, no hay que buscarle cinco patas al gato, ¿vale? Aquí he estado viendo en YouTube muchas de las personas que yo sigo que han tratado de construir un relato para, de alguna manera, justificar, respaldar. Sí, pero ha dicho la verdad, sí, pero ha querido transmitir el sentir de parte de la población. Mira, me parece estupendo. Pero cuando tú estás utilizando una figura metafórica que haga alusión a tratamiento que se le ha dado a determinados políticos, normalmente dictadores, y que han sido ejecutados públicamente. Recuerdo Mussolini, por ejemplo, que lo colgaron de los pies. No recuerdo si Saddam Hussein también. Es decir, está siendo asociado a ciertas figuras, utilizando un lenguaje metafórico, sí, es cierto, a nivel coloquial, pero también Santiago Abascal tendría que haber pensado con quién se estaba entrevistando. Un periódico que a Santiago Abascal le tilda de ultraderechista, desde luego es un periódico con el que no te puedes confiar diciendo ciertas cosas. Entonces, debe de ser lo más comido posible, porque ya sabes, además, la gente de izquierda, qué es lo que va a tomar, cómo funciona esta gente. Descontextualiza frases, la magnifica y se hace la víctima. El victimismo, ya lo hemos visto en muchos vídeos, es una de las grandes estrategias sobre la que basa la batalla cultural izquierda. Entonces, en el momento en el que tú utilizas ciertas figuras metafóricas, incluso realizas ciertos hipérboles para describir una realidad o transmitir el deseo de ciertas personas, simplemente se te va a identificar con ese deseo. Aunque tú no hayas dicho que deseas que esto sea así, pero esa gente utilizará esto y lo utilizará en tu contra, y le dará mil vueltas y tergiversará para, al final, asociarte con esa imagen, asociarte con ese deseo y crear incluso la afirmación de que esto lo has dicho porque, en el fondo, es algo que deseas. Entonces, siendo mínimamente estratega en los pensamientos y queriendo dar una batalla cultural, no se le puede abrir la puerta a tus adversarios con ciertas declaraciones, como son estas. Estás extremadamente equivocado desde el punto de vista estratégico, primero. Porque, repito, estás dejando una fisura por la que se te puede meter, se te puede encolar hasta la cocina en tu casa para decirte todo lo que estás haciendo mal, todo lo que has hecho mal, para tildarte de violento, de agresivo, y al final les está dando un pretexto para llamarte, etiquetarte de ultraderechista. Entonces, yo creo que una persona como Santiago Abascal no se puede permitir este tipo de declaraciones porque, al final, las van a utilizar en su contra. Debe de ser más listo, en ese sentido, y evitar, aunque sea en lenguaje coloquial, cualquier alusión a terminología que pueda representar algo de violencia o algo de agresividad. ¿Por qué? Porque dentro del imaginario colectivo de la izquierda y dentro del sesgo de confirmación que tiene la persona de izquierda, está la tendencia a buscar cualquier fisura en tu discurso para colgarte, nunca mejor dicho colgarte, en este caso, la etiqueta del violento, del agresivo, de la persona que no respeta a los demás. Y esta es la primera equivocación de Santiago Abascal. La segunda equivocación de Santiago Abascal es no tener en cuenta que estas figuras, esta forma de expresarse, trasladadas a otro contexto, son expresiones de un lenguaje que la izquierda rechaza y que muchas personas, incluso de la derecha, ya rechazan. Y que debes de evitar si quieres tener un amplio consenso que te permita captar votos y ganar votos. Incluso dentro de esas personas que son críticas precisamente con el Partido Popular. ¿A qué me refiero? Me refiero a la necesidad de hacer un traslado de contexto. Al final, lo que quiso decir Santiago Abascal es que si Pedro Sánchez sigue haciendo lo que está haciendo, llegará un momento que la gente querrá colgarle por los pies. ¿Bien? No está expresando un deseo de que esto suceda, ¿vale? Pero está haciendo un razonamiento de causa-consecuencia que si lo trasladamos a otro contexto, por ejemplo, el contexto de género, podemos entender cómo este tipo de razonamiento pueda irritar tanto a muchas personas, tanto de izquierdas como de derecha. Y es el siguiente símil que te voy a hacer. Imagina que este mismo razonamiento se haga a una persona, a una mujer, por cómo va vestida, por sus actitudes, incluso por la falta de principios morales. Porque en ese fragmento, Santiago Abascal decía que, hacía, digamos, una introducción diciendo que Pedro Sánchez carece de moralidad, estoy parafraseando, ¿vale? Y como carece de principios y valores morales y no se pone un límite, es capaz de hacer cualquier cosa. Tanto es capaz de hacer cualquier cosa que llegará un momento, haciendo cualquier cosa, que alguien, la gente en general, querrá cobrarse como una venganza por todo lo que está haciendo. Entonces, imagina que esto lo trasladamos a una mujer, ¿no? Que no es moral, no tiene principios y valores, que se salta, incluso que tiene un comportamiento amoral desde el punto de vista de la promiscuidad. ¿Por qué? No podemos decir todo esto, ¿no? Imagina un hombre, por ejemplo, que vaya a decir esto de una mujer. Es decir, esta mujer no tiene moral, no tiene valores, es capaz de hacer cualquier cosa, es promiscua y mira cómo viste, etcétera, etcétera, y llegará el momento que, caminando sola por la noche, alguien podría agredirla y abusar de ella. Es evidente que lo que se está expresando no es un deseo de que esto suceda, digo que más bien es una advertencia a que si una persona sigue actuando de una manera, esa será la consecuencia. Pero no deja de ser una insinuación, desde el punto de vista lingüístico y comunicativo, que trata de censurar el comportamiento de otra persona, aludiendo a la posibilidad de que si sigue actuando de esa manera, podría ser víctima de una serie de perjuicios. Y a nadie le gusta ser juzgado de esa manera. Imagina, si eres mujer y me estás viendo, que alguien venga a ti y te juzgue por cómo vas vestida, por lo que son tus comportamientos, etcétera, de una manera que al final te va a decir, si sigues haciendo esto, te pasará esta cosa negativa, ¿no? No te va a gustar que alguien te diga esto y que haga ese razonamiento, por mucho que quiera tener la intención de protegerte y hacerte reflexionar, por mucho incluso que tengas razón, porque a lo mejor tu comportamiento está siendo amoral, promiscuo o lo que sea. Pero aún así, a nadie le gusta que alguien juzgue su comportamiento y realice un salto especulativo a través de alusiones, haciendo creer que si sigue actuando de una manera, esas serán las consecuencias que va a tener, sobre todo si esas consecuencias son negativas. A nadie le gusta ser juzgado de esa manera. Y por tanto, ese rechazo al juicio y al mecanismo de pensamiento, si sigue actuando de esta manera, te pasará esto negativo, trasladado al contexto de Pedro Sánchez, puede hacer que salte toda la maquinaria mediática del gobierno y parte de la sociedad a la que no les gusta este tipo de alusiones y que llegue a criticarte. Al margen de que hoy, en el mundo en el que vivimos, se tiende más bien a realizar este tipo de mecanismo de pensamiento en positivo. Si haces esto, de esto y esto y esto de esta manera, entonces obtendrás estos resultados positivos. Pero cuando se aplica este razonamiento de manera inversa, negativo, si continúas a actuar de esta manera, que perjudica a los demás, que es inmoral, que no tiene valores, etcétera, te ocurrirá esto negativo, se recibe muy, muy mal. Es más, se interpreta como una coacción, como si alguien estuviera coaccionándote, tratando de disuadirte de hacer algo, porque si lo haces podrían pasarte cosas negativas. Desde mi punto de vista, Santiago Abascal tendría que haber razonado un poquito más sobre la conveniencia de estas palabras para su propia imagen, porque al final todo esto va en detrimento de su propia imagen y del tipo de discurso y de batalla mediática que quiere dar desde Vox, que cada vez más está acercando precisamente a la batalla mediática que ha dado Javier Milei, y que trata más bien de principios de liberalismo más que de principios de tipo moral o juicios de tipo moral acerca de qué está bien y qué está mal. En ese sentido, creo que la palabra de Santiago Abascal, aún dicha de una manera coloquial y en buena fe, al final han tenido un efecto boomerang, que han mermado y merman su imagen, y tendrá que hacer algo, tendrá que trabajar un poquito más para crear un discurso un poquito más atado, desde el punto de vista de los principios y valores, si realmente quiere dar la batalla cultural y bascular cada vez más hacia el liberalismo, dejándose esos pequeños resquicios de razonamiento moral, quizás muy propios de la cultura castiza española, porque todo eso siempre será una oportunidad que dará a los demás, una bola de partido que dará a los demás para marcarle un punto, y un punto además que duele. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es tu punto de vista, y para ello te espero en la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad desde este prisma. Un beso y hasta la próxima. Gracias.